Poco a poco En mi cabeza, en mis entrañas, mis deseos Y en mis horas comenzaste a aparecer Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí que yo nací pa' ti y tú pa' mí Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí que yo nací pa' ti y tú pa' mí ¿Y qué más da? Y si en las mañanas tú no estás Veo tu mirada en las olas del mar Y entre mi boca voy sintiendo Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Que se unen con los míos En un solo palpitar Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Entre las nubes tú y yo Vamos enamorándonos Los latidos de tu corazón 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 Poco a poco lentamente me deslizo entre tus sueños Y tu cuerpo ya te pide entrar en mí Poco a poco esta locura de encontrarnos sin tocarnos Disfrutamos de deseo y tengo ganas de sentir Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí que yo nací pa' ti y tú pa' mí Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí que yo nací pa' ti y tú pa' mí ¿Y qué más da? Y si en las mañanas tú no estás Veo tu mirada en las olas del mar y entre mi boca voy sintiendo Los latidos de tu corazón, los latidos de tu corazón Que se unen con los míos en un solo palpitar Los latidos de tu corazón, los latidos de tu corazón Entre las nubes tú y yo vamos enamorándonos Los latidos, los latidos de tu corazón Los latidos, late, late, late Los latidos de tu corazón, los latidos, late, late, late Tú y yo Poco a poco Poco lentamente te metiste en mis sentidos En mis sueños, mis anhelos y en los días por vivir Poco a poco en mi cabeza, en mis entrañas, mis deseos